Entonces, vámonos con la sexteta, vámonos con la sexteta para la jornada de hoy, los White Sox, Medias Blancas en el H a ganar, Medias Blancas a menos, juego completo, Houston en el H a ganar, Houston a ganar, juego completo, Seattle a menos en el H, Atlanta, el partido de Atlanta y los Yankees a más. Entonces, la cuarteta, la cuarteta, vámonos con la cuarteta, los White Sox en el H, White Sox a ganar, Houston en el H, Houston a ganar, la tripleta, la tripleta para la jornada de hoy, White Sox a menos, Houston en el H y Houston a ganar. Entonces, el parecito Seattle en el H a menos, Atlanta, el partido de Atlanta y los Yankees a más. Así al directo, el Money Maker, Medias Blancas de Chicago a ganar en el H. Eso es lo que nos gusta para la jornada de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas. Ya por ahí viene el fútbol de la NFL, por ahí viene ya el colegial, por ahí vienen otras ligas. Ahí viene la Liga Dominicana de Béisbol, ya por ahí se viene acercado. Así que con esto, nosotros le damos punto final a esta edición de los Guruses de Pío Deportes. Recuerden que estamos de lunes a viernes a partir de las 4.30 de la tarde y los sábados 11.30 de la mañana. Eduardo Santana en la parte técnico, servidor Fabricio Gerardino con ustedes. Quédense en sintonía con la programación de CDN Deportes y el programa que viene con la invitación, La Voz del Fanático. Bye, bye. ¡Gracias!